Bienvenidos a Reporte Unidad de este lunes 2 de mayo de 2016. Estos son los titulares. Las firmas ya están en el CNE. Unidad madrugó al oficialismo este lunes. Pacientes con cáncer son sacados de quirófanos por falta de insumos. Critican chucuto aumento salarial que se lo traga la inflación. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad. Recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web. Y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. La Unidad Democrática madrugó al oficialismo entregando este lunes ante el Consejo Nacional Electoral 1.850.000 firmas superior al 1% exigido por el ente comercial para iniciar el proceso del revocatorio presidencial. Dejando así con los crespos hechos a los violentos rojos que pretenden manchar el proceso democrático. El secretario ejecutivo de la Unidad Democrática Jesús Chuo Torrialba informó que se entregaron en la dependencia federal del ente electoral en filas de mariches 80 cajas cada una con 2.500 planillas para un total de 200.000 planillas contentivas de 1.850.000 firmas. Se quedaron con los crespos hechos los violentos de costumbre que esperaban formar su circo rojo de violencia en las mediaciones del CNE en Plaza Caracas. Nos fuimos concertadamente hasta las instalaciones del CNE del Consejo Nacional Electoral en fila de mariches. Y allí hicimos entrega impecable de estas firmas que expresan la voluntad del pueblo venezolano. Esto es apenas el primer paso, pero un paso muy importante, un paso que expresa una voluntad de cambio impresionante y no de un cambio de cualquier manera, no un cambio como sea, como decía el malando aquel, no, 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 no. Un cambio pacífico, electoral, constitucional. Eso es lo que el pueblo quiere. Indicó que este es el primer paso que fue resultado del esfuerzo de partidos políticos voluntarios y del pueblo que expresó su deseo de cambio. Ustedes vieron a mi hermano Enrique Capriles y a Primero Justicia en Ramo Verde el día del cumpleaños de Leopoldo, junto a Henry Ramos, junto a la gente de Un Nuevo Tiempo, junto a toda la gente de la unidad. Así estamos, los ciudadanos participando, los partidos unidos y empujando todos en la misma dirección, porque de eso se trata. Este es un triunfo de todo el pueblo. La alianza opositora recabó en cuatro días 2 millones 500 mil firmas, cuando la norma del 1% solicitaba tan solo 195 mil. Torrealba detalló que se consignaron 1 millón 850 mil de las 2 millones 500 rúbricas para dar celeridad al proceso de verificación y no extender más los días de entrega, que prolongarían así los plazos para activar este proceso. La Unidad Democrática no aceptará sabotajes ni mano negra por parte del gobierno en la verificación de las voluntades recabadas para cumplir con el primer paso de la activación del referendo revocatorio. El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, aseguró que el CNE no debe esperar 30 días para empezar a verificar las firmas recolectadas en menos de tres días por parte de la Alianza Democrática. Si nosotros conseguimos esas firmas en 48 horas, no necesitamos para nada esos 30 días. Eso no es un mecanismo, además, que está en el reglamento. No existe. Yo espero que sea una posición personal de Tania, de esa señora rectora, pero cuidado y llega a ser esto un nuevo disparate para atrasar el proceso revocatorio. Voceros de la coalición de partidos rechazaron la figura de Jorge Rodríguez como verificador de las firmas correspondientes al 1%. La fecha de la salida de este régimen no la define ni Tania D'Amelio, ni Tibisay Lucena, ni Jorge Rodríguez, quien no tiene autoridad moral para siquiera acercarse al Consejo Nacional Electoral. La fecha de la salida de este régimen la decides tú, la decidimos los ciudadanos, con la fuerza y la presión cívica que nos ha caracterizado en estos años. Hoy, más que nunca, debemos recordar, sin presión popular, sin movilización, no va a haber retroceso por parte de una dictadura. Indicaron que la mesa de la unidad se mantendrá en protesta pacífica con el pueblo en la calle, exigiendo celeridad en los tiempos constitucionales establecidos para este proceso. Pese a la inmunidad parlamentaria del diputado suplente por el Estado Táchira, Rosmit Mantilla, hoy se cumplen 800 días de su encarcelamiento en la sede del SEBIN. Integrantes de la unidad democrática rechazaron esta ilegal detención. Desde la plaza Los Palos Grandes, dirigentes opositores y miembros de la sociedad civil expresaron su deseo de libertad para todos los presos políticos. Rosmit Mantilla, un líder político de voluntad popular, un líder político, un líder joven, que fue dirigente estudiantil, trabajó en los medios de comunicación, líder de la comunidad gay en Venezuela y que además también es diputado, diputado que está a precio y al cual exigimos su libertad. Y en el marco de esta prisión nos hace a nosotros reafirmar la necesidad de salir del gobierno lo antes posible. El alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, informó que continúan a la espera de la audiencia preliminar que ha sido diferida en reiteradas oportunidades. Aseveró que seguirán manifestándose pacíficamente para agilizar un cambio de gobierno. No vamos a dejar de luchar, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Rosmit y los demás presos políticos queden en libertad y ellos sean un ejemplo el día de mañana para todos los jóvenes de Venezuela, para que nunca más sean encarcelados por pensar distinto, para que nunca más tengan que tomar un avión porque no hay oportunidades o para que no les atraviese una bala y haya que enterrarlos por la delincuencia. Rosmit Mantilla recibió cargos relacionados con las manifestaciones realizadas en el año 2014 contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. El derecho a la vida es violado constantemente en los centros de salud públicos del país. Tal es el caso del Hospital Oncológico Luis Razzetti, donde centenares de pacientes esperan por una ayuda divina para ser operados, ya que son precarias las condiciones en las que se encuentra este recinto. El cáncer no espera. Esta enfermedad no le vamos a decir detente un momentico porque en los hospitales no hay insumo. Pese a que el equipo de reporte Unidad fue desalojado de las instalaciones por parte de la vigilancia del hospital, en las imágenes no se puede ocultar el calvario que padecen los enfermos de alto riesgo. Este lunes, tres pacientes que serían intervenidas fueron literalmente sacadas del quirófano ante la falta de insumos. Afectadas aseguran sentirse al borde de la muerte, pues llevan esperando hasta un año para ser operadas. Supuestamente ya tenían todo para operarnos, pero resulta ser que metieron a tres pacientes al quirófano y las bajaron sin operarnos. Vienen y nos dan la información que no hay insumo para operarnos. Y entonces los hospitales lo que están haciendo son trueques. Aquí había el insumo, pero no, sucedió otra emergencia en otro hospital y llevaron eso, lo que era de nosotros operarnos para los otros hospitales. No es el deber ser, con la salud del ciudadano no se juega. Nosotros estamos esperando, yo estoy esperando hace dos meses, hay otros ocho meses, otros un año. Los familiares indignados expusieron sus quejas y exhortaron al Ejecutivo a garantizar sus derechos. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer más nada, no hay nada, no hay insumo, no hay vida, no hay comida, no hay nada, pana. Ya van tres veces que le posponen la operación, entonces esto es una burla hacia los pacientes. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? El cáncer no va a decir, no aguántate un momentico, mientras que el director resuelve y busca los insumos para operarlos. Sin embargo, el gobierno niega la ayuda humanitaria que han ofrecido países como Brasil, Chile, Uruguay, México y distintas organizaciones internacionales. Como un incremento chucuto que se lo traga la inflación, calificaron los ciudadanos el aumento del salario mínimo anunciado por el presidente Nicolás Maduro este primero de mayo. El ajuste salarial decretado es una burla, no alcanza ni para un mercado. Son parte de las opiniones de los caraqueños consultados sobre el reciente ajuste. Eso no sirve para nada, ni para medicamentos, ni para nada. Eso es lo único que sirve para que los venezolanos reunamos todo ese dinero y también le hemos enterrado a Maduro. Claro que no, imagínate, me voy a alcanzar para pagar alquiler, no tengo para comprar comida esta semana. Eso es ilusión monetaria y la ilusión monetaria lo que produce es mayor inflación. Con la inflación más escalante cada vez, etcétera, etcétera, con la falta de un libre mercado, con los controles cambiarios, no estamos llegando a ningún lado. Prácticamente la gente gana en bolívares y gasta en dólares, eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. Mientras que no se controle lo que es la inflación, nosotros los venezolanos vamos a estar así siempre. No nos va a alcanzar el sueldo para nada. El nuevo monto integral para los trabajadores se ubicó en 33.636 bolívares, lo que cubre apenas el 23.5% de la canasta alimentaria, que en marzo se ubicó en más de 200.000 bolívares. Reiteran que el gobierno nacional debe aplicar medidas económicas coherentes. Aquí hay un desequilibrio terrible entre lo que viene siendo el ingreso del trabajador y lo que cuestan las cosas, ocasionado fundamentalmente por un mecanismo perverso creado a través del control cambiario. Lo que debía de parar la inflación, no aumentar el sueldo, parar la inflación. En las últimas semanas se han registrado diversas protestas a nivel nacional por el alto costo de la vida y la escasez de los alimentos. Hacinamiento que llega al 600% en los calabozos de los organismos policiales, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones y sostiene que el Estado lleva al delincuente a una universidad del delito. El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, señaló que en los centros de reclusión del país se registra un hacinamiento del 130% y en las policías estadales de más del 600%. Lamentablemente las pruebas que nosotros tenemos es que más del 68% de las personas que ingresan a la prisión reinciden en delito. Eso quiere decir que la política penitenciaria no sirve. El coordinador del Observatorio en el Estado Sucre, Luis Morales, indicó que las condiciones insalubres, la falta de acceso al agua potable y el hacinamiento del Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez en la localidad de Carúpano llevaron a que 10 reclusos perdieran la vida al iniciarse un incendio generado por uno de los convictos. Fueron 10 ciudadanos fallecidos, fueron 25 quemados en total, 10 fallecidos, 15 heridos por las quemaduras, en total fueron 4 menores de edad que estaban recluidos en un calabozo de adultos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en este centro de reclusión el pasado 26 de abril, como respuesta a la solicitud del Observatorio ante estas graves condiciones carcelarias. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este lunes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura. Gracias por ver el video.